Tito, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, nuevo sorteo, Tito. Nuevo sorteo. Podemos mostrar los numeritos, que son un montón, ¿no? Sí, un montón. Y de todos los colores, además. De todos los colores. Hoy sorteamos un kilo y medio de falda. Un kilo y medio de falda, bueno. Acá está el cliente. Que va a ser el encargado de sacar un numerito. A ver cuál es el número y quién es el ganador. Los sauces, dice. Acá enfrente. En frente. Quedó acá nomás, entonces. Acá nomás, enfrente. Está bien. ¿Qué ganó, recordemos, Tito? Un kilo y medio de falda. Un kilo y medio de falda. Bueno, perfecto. Vemos, Tito, que hay también huevo de pascua ahora. Sí, huevo de pascua. Ahí está. Hay una lista que vale 150 pesos el número. El que quiera adquirir, está a disposición. ¿Cómo sería, Tito, entonces? 150 numeritos. Sí. Son del 1 al 100 y vale 150 pesos. El que quiera adquirirlo, estamos disponibles. Perfecto. ¿Y el premio es? Es un huevo de pascua grande. Ah, perfecto. Tito, ¿ofertas? Ofertas, la pata y mulo para la semana que viene, 1900. Las milanesas, el kilo, 1600 pesos. Y tenemos un ofertazo a partir del miércoles a la tarde. El kilo de asado, el kilo de vacío y el kilo de matambre, 1600 pesos en una oferta. Hasta agotar stock. ¿Desde el miércoles? Desde el miércoles a la tarde. Perfecto. ¿Hasta agotar stock? Sí. Que a ese precio es probable que se... Seguramente. Que se termine rápido, ¿no, Tito? Seguramente. Bueno. Bueno, Tito, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a toda la clientela que viene día a día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, claro.